Defraudados alrededor de 40 campesinos del municipio de José María Morelos por una empresa que supuestamente les compraría toda la producción de sandía, pero que al final pagó con cheques sin fondos, por lo que los productores morelenses perdieron el total de la producción. Una empresa de nombre Procoiza, aquí tengo los documentos. Nosotros hicimos el convenio con esa empresa, le entregamos toda nuestra producción que fueron 1.350 toneladas de sandía, nos dieron los cheques a como fuimos entregando, si yo entregué 5 o 10 toneladas me dieron mi cheque, pero cuando fuimos a Banro Rural no tenía fondos esos cheques, entonces por eso yo pienso que fue un fraude, pero como somos campesinos y no tenemos un abogado que nos defiende o que nos oriente, las cosas siguen pasando. José del Carmen Carrillo Medina, quien desde José María Morelos acudió a las instalaciones de la Confederación Nacional Campesina en Chetumal a solicitar ayuda jurídica, ni siquiera fue recibido. Tras esperar parte de la mañana, se siente doblemente defraudado, no solo por la empresa que los desfalcó, sino por las autoridades que tampoco han hecho el mínimo esfuerzo por paliar el problema. Ya tiene aproximadamente 7 años que no tenemos ningún tipo de apoyo, un crédito para trabar nuestras tierras, yo pienso que estamos abandonados al 95%, nadie hace nada por el campesino, entonces yo sí le pido a la administración entrante, que es Beto Borges, que tome carta en el asunto en lo que se refiere al campo, porque yo pienso que el campo es el desarrollo económico, es el desarrollo político, pues de allí proviene todo. Yo pienso que si el campo se llega a atender como debe ser, va a haber más alimentación, yo pienso que allí se podría amenerar la delincuencia. Ahora José del Carmen con las manos vacías tiene que informar al resto de sus compañeros en José María Morelos que no hubo ayuda por parte de las instancias encargadas de apoyar al sector campesino y que difícilmente podrán recuperar lo perdido ante el abandono en el que se encuentra el campo en cuestión de subsidios y en cuestión de apoyo jurídico cuando son víctimas de coyotes disfrazados de empresas productivas. Para Notivisión, Alberto Echazarreta. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.